Recuerdos, todos son inmejorables, y los tengo como si fuera ayer. Fue muy bonito cuando sacamos campeones de España de aficionados en Sevilla. En el primer partido empatamos a 3 y en el segundo le ganamos 3-0. En el primer partido hacía el Madrid un bochorno de estos que debe estar haciendo ahora. Y ya en el segundo pegó una tormenta, bajó la temperatura y le dimos un baño a los del Sevilla. Sueño muchas veces que estoy jugando y demás, pero siempre juego mal cuando sueño. Que viene un balón fácil que me sujetan y entonces me suelto y a la mujer un par de veces ya le he echado de la cama. Hacemos la primera división aquí en la calle, emocionado, poniendo a dormir, viendo el gentío, viendo la afición, viendo a los jugadores, en fin, por los confetis que lanzaron con cañones, todavía alguno queda en casa, alguno que está pegado en el techo. Eso fue emocionantísimo, todo esto lleno de gente, la gente, bueno, a mí si me pongo un poco a hablar me salen las rimas, me da emoción.